No hay nada en este mundo Y yo no puedo hacer Con mi palabra lo invisible apareció Yo soy el Dios que te formó Dice más que vencedor Y estoy atento cuando tú me invocas Lo que quieres te puedo dar Nunca te voy a negar Pide ahora que yo te daré Pide lo que tú quieras Yo te daré las naciones Pide, pídeme ahora Y te mostraré mi poder Pide lo que tú quieras Yo te daré en esta hora Pide, pídeme ahora Pronto te responderé No hay nada en este mundo Que yo no puedo hacer Con mi palabra lo invisible apareció Yo soy el Dios que te formó Dice más que vencedor Y estoy atento cuando tú me invocas Lo que quieres te puedo dar Nunca te voy a negar Pide, pide ahora Pide ahora que yo te daré Pide, pide lo que tú quieras 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 Yo te daré las naciones Pide, pídeme ahora Pide esta hora Pide, pide a esta hora Y te mostraré mi poder Y te mostraré mi poder Pide lo que tú quieras Pide lo que tú quieras Yo te daré en esta hora Piden, pídeme ahora Pronto te responderé Pronto te responderé Y te mostraré mi poder